Yo se despide bailando, compadre Arriba las palmas de río Arriba, 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 arriba ¡Uh! 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 De las doce a las doce cada fin yo tiro el par Que se ganen los compas y las chicas Everybody get red Porque ya te quiero es pan Esta noche estoy de fiesta y lo demás me vale madre De las doce a las doce agarro el bueno y sin escal Y salud por las mujeres aunque a veces mal Nos pagan paso arriba y brindemos por las pen Que si se inventó el alcohol ha sido por portadeñas ¡Hey! 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 DJ Ponle play Y revienta las cositas que me quiero amanecer ¡Hey! DJ Ponle play Cuando acabe esta canción te la pones otra vez ¡Hey! ¡Hey! DJ Ponle play Y revienta las cositas que me quiero amanecer ¡Hey! DJ DJ Ponle play Cuando acabe esta canción te la pones otra vez Como si vas a tu ser muchas veces Uh! ¡Bueno muchas gracias! Uh! blond Abraham 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 Obligados 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 De las 2 a las 12 cada piño tiene el par Que se calen las bombas y las chicas Everybody get red Porque ya no hay quien nos van Esta noche estoy de fiesta y lo demás me vale mal De las 2 a las 12 agarro el vuelo y sin estar Esta rol por las mujeres Aunque a veces mal nos pagan Ya paso rey y fundemos por las rey Ese cemento por el gol Ha sido todo lo que me hace Hey yeah yeah DJ Ponle play y revienta las cosillas Que me quiera amanecer Hey yeah DJ Ponle play cuando acabe esta canción Me la pones a ver Hey yeah yeah DJ Ponle play y revienta Las cosillas que me quiera amanecer Hey yeah DJ Ponle play esta canción me la pones a ver Obligados 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 Muchas gracias Muchas gracias Que Dios los bendiga Se van a quedar Cororteños del alma A compararnos Muchas gracias Que Dios los bendiga Gracias 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 Gracias